Me puse a escribirle un letrero A la casa humilde pero honrada Que te di En ella se dice se vende Porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Te dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni dada la quiero Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Llegó un comprador a mi lado Igual que la mía Igual que la mía Ni dada la quiero Llegó un comprador a mi lado Me dijo que su amor